DERMO PODCAST PRESENTA Hoy vamos a estar hablando del tercer capítulo de la cuarta temporada de Rick and Morty, One Crew Over the Crucus Mortys. Hasta hace un par de horas me gustaba y me consideraba un fan entusiasta de películas como La Gran Estafa. Después de ver el capítulo de esta semana me siento un idiota. No sé si a ustedes les habrá pasado lo mismo. No, yo sostengo mi gusto a las películas de atracos. Heist. Sí, sí, robos. No me parece que el capítulo necesariamente sea ofensivo hacia eso, sino que es simplemente reírse de todas las falencias que tiene ese tipo de películas. Sí, coincido, pero es verdad que en una época las películas de estafa se volvieron un poco comunes, un poco corrientes y era como que bueno, ya sabemos que saben estafar a un casino o a mucha gente sin que se dé cuenta. De hecho, en el Inside the Episode de este episodio varios de los autores dicen que a mí me gustan las películas de estafa, salvo Dan Harmon que es el que parece que las odia. Pero igual hicimos el capítulo y está bueno y dice también ahí Dan Harmon que lo loco de las películas de estafa es que lograron estafar a un montón de gente que fue a verlas al cine. Bueno, a mí me pasó, calculo que se me va a pasar en algún momento, pero sí, la misma sensación esa que tiene Morty en el final del capítulo cuando se va decepcionando de a poco y va entendiendo que no es todo tan genial. Es un poco el efecto que tiene Enrique en su vida en general, no solamente en este capítulo. ¿Les pareció el mejor? ¿El segundo mejor? ¿El tercer mejor de lo que va de temporada? ¿Todavía no tenemos mucho para...? Es algo que me parece que es una temporada que no está teniendo, por lo menos, a simple vista, como grandes capítulos. Sí me parece que el primer capítulo quizás fue el más logrado. Yo dije que el segundo fue el que más me reí, pero me pareció un poco mejor el primero. Pero este es un gran capítulo, un buen capítulo autoconclusivo, el que se puede hablar y decirle, no sé si compartírselo a alguien para que empiece a ver la serie o algo por el estilo, si todavía no la vio o algo, pero es un capítulo bastante entretenido. Yo creo que la conclusión que se puede sacar hasta ahora, a mí el capítulo me gustó, me gustó mucho, pero creo que estamos esperando ese capítulo que nos huele la cabeza y todavía no pasó. No sé si va a pasar. Pero no. Sobre todo porque creo que, como decíamos, son todos capítulos autoconclusivos que no van más allá de la trama del capítulo propio. Entonces como que quizás nos está faltando todavía esa vuelta de tuerca en la cual de repente cambia algo de la trama central de la serie que todavía no se ha tocado. Igual estamos a tres capítulos de diez de la temporada. Yo ya leí mucha gente enojada en internet con que dice, eh, si te pongo dos años, estás haciendo capítulos que nada. Y nada, la verdad que yo hay que darle tiempo todavía para tener una visión más clara de la temporada. Pero el capítulo a mí me parece que es un excelente capítulo, un muy buen capítulo. Sí, es que me parece que lo que está alimentando la trama ahora son las teorías de las supuestas cosas que nosotros creemos. O sea, no hay nada muy concreto que nos diga, che, esto va por un lado, si bien después vamos a mencionar algo puntual de este capítulo que ya hemos mencionado antes en las teorías. Bueno, dijimos, es un capítulo que habla, o que por no se hace referencia y crítica a lo que son las películas de robos, de atracos, me parece una película, un término muy español. Bueno, tenemos escuchas en varios lugares, para que todo el mundo entienda. Está bien. Hace bastante referencia, por lo menos ya de entrada, bueno, en realidad arranca con una, con un cold opening que en realidad hace referencia a Indiana Jones, a ese tipo de películas. Parece que vamos a un capítulo de aventura 100%. Punto para Ian, yo dije que esa imagen me hacía acordar mucho a alguna entrada, alguna tumba o cosas por el estilo de Indiana Jones, que está claro, antes de eso habíamos tenido la imagen que habíamos visto en el tráiler de la silla voladora. Hay punto menos para Ian que Ian había dicho que era el capítulo de The Old Man and the Seat, que no, nada que ver. Cabe destacar que esa escena que vos decís, la del asiento volador, lo dijimos en el podcast que analizamos el tráiler, pero por las dudas, hace referencia a Star Trek. Así que, si quieren saber más de esa referencia, pueden ir al capítulo de teorías de la cuarta temporada, donde desmenuzamos el tráiler, del que casi ya nos estamos quedando sin escenas. Es como desmenuzan a Miles Knightley, ¿no? Así como sacándole hasta la calavera todo lo que se podía. Y bueno, después fuimos enterándonos que le erramos a la gran mayoría de las cosas que habíamos predicho. Casi todo, sí, sí. No le pegamos a casi nada. Decía que ya nos queda muy poco del tráiler por ver en los, imaginamos los dos capítulos que quedan. No creo que el tráiler era delante nada de la segunda mitad de la temporada. Era una duda que teníamos si el tráiler estaba mostrando imágenes de los cinco primeros capítulos o si mostraba imágenes de los diez. A priori da la impresión de que, por la cantidad de cosas que estaban en el tráiler que ya vimos en estos tres primeros capítulos, todo lo que vimos en el tráiler basaría en estos cinco capítulos y no en los otros cinco que saldrán quizás el año que viene, que completarían la temporada cuatro. Bueno, una predicción de 50% de chances de acertar. ¿Chachi viene en el cuarto o en el quinto? Sí, sí, sí. No, para mí es muy probable que venga ahora el próximo, el cuarto. Me la juego por eso. Está perfecto. Sin ninguna, no me va a sonar nada. Que quedan dos capítulos. Bueno, creo que el capítulo que todos están esperando, que vos antes decías que nos vuelve la cabeza, que no sé si lo que estamos esperando es que nos vuelve la cabeza, sino que nos den historia, el trasfondo, la trama principal. Yo calculo que debería ser en el quinto capítulo. Algo nos tienen que dejar en esta primera temporada. Yo creo que en el quinto capítulo va a haber un cliphanger, como se dice, que nos deje ahí expectantes al sexto capítulo. Y si no pasa, yo creo que va a quedar claro que la idea de cortar la temporada en dos no fue premeditada. O que si no se haría, ¿no? Con ese... Con algo te tienen que dejar. Sí, sí, pero si vos te... Claro, sí. Es que igual en las otras temporadas, me parece que ya en los primeros cinco capítulos, teníamos partes avanzadas de la... O sea, había cosas de la trama, me parece. Sí, no, yo lo que me refiero es que si el quinto capítulo nos deja un cliphanger, vamos a saber que estuvo premeditado dividir la temporada en dos. Si no, obviamente hay una cuestión de tiempos que no les alcanzaron dos años para hacer una temporada completa. Sí, sí. Yendo a lo que sucede, ¿no? Tenemos... Hay varias referencias en este capítulo a las que vamos a ir hablando. Cuando se... Pero ya cuando se roban la... Perdón, llegan a buscar la calavera, que es buscar la referencia también a Indiana Jones, y encuentran este... Un origami. Un origami, exactamente, que les deja este personaje que vendría a ser una especie de Freddie Mercury, pero que está... O, bueno, para alguno que es argentino podría haber sido Macri en algún momento, disfrazado también del cantante de Queen. Pero ahí ya tenemos el primer indicio de hacia dónde va la trama, que igual también lo habíamos dicho cuando vimos el avance del capítulo este, que iba por el lado de Irving Ocean o algo por el estilo, por el estilo en el cual nos mostraban de mostrarnos... Por la música y por esto de mostrar diferentes pantallas al mismo tiempo. Rick hace referencia a ese tipo de películas como películas en las que... Y esto nos lleva directamente a la HasteCon, una especie de Comic-Con, donde todos están disfrazados de métodos de robo, cosas relacionadas con robo, hay como tres, cuatro personas por persona, marciano, o extraterrestre disfrazado de caja. Capaz de marciana también. También. Pero hay muchos que están disfrazados de caja fuerte directamente, lo cual me pareció una genialidad, y que tiene esta complicación para poder entrar de que tenés que tener, o sos visitante, o si sos un profesional, tenés que tener una crew, un grupo. El título que hace, referencia, lo habíamos dicho en su momento, a One Flew Over the Cuckoo's Nest. Es una película en la que actúa John Nicholson, que básicamente cuenta la historia de cómo intenta escaparse de un manicomio. Pero la trama de la película no tiene nada que ver con este capítulo, digamos. No es que haya una referencia más allá de una cuestión de utilizar el título por el tema este de crew, y bueno, justamente de un grupo, etc. Sí, como ya ha pasado con Misics and Destroyed. Aunque bueno, un poco destruían los Misics. Pero no más que eso. Bueno, a partir de que entran a esta convención empezamos a ver giro, tra giro, tra giro, tra giro, y siempre cada vez más complicado, y ya llega un punto que creo que no es necesario entenderlo. No, es que ya no nos entendés en algún punto. Decís, bueno, vamos por este lado que tal vez van a llegar a algún lugar. Yo llegué hasta donde tienen que hacer las cosas aleatoriamente para que no las pronostique Hystron. Es muy bueno que tienen este primer robot que hace para planificar, que busca estos tres primeros agentes que forman parte de su grupo, que siempre obviamente como Eleven Ocean tiene que llamarse los 5 de Sánchez, o los 12 de Nailie, o después los 3000 no sé cuánto de Sánchez. Este primer robot estaba basado en dos películas que vio, de dos películas de robos que vio. No, no que vio, que se quedó dormido. Claro, que se quedó durmiendo viéndolas. Y su contraparte, que es el robot aleatorio, digamos, que es Random Tron, que está basado en tres películas de David Lynch, que se caracterizan sus películas, digamos, podríamos decir, por ser muy impredecibles y aleatorias. Y aleatorias, justamente, de ahí viene el nombre de Random Tron. Otra referencia, también cuando están entrando a la convención, que está Miles Knightley describiendo uno de sus planes, dice... Que van, justamente, es claramente una referencia a la resolución de la estafa de Ocean's Eleven, la primera gran estafa. Que bueno, que si no la vieron, ahí está el spoiler. Tenemos también ahí, al principio, cuando recién llegan a la Comic-Con esta, un... Morty lee el panfleto y dice que hay una... No sé si es una charla o algo así de Catherine Alpha through Omega Jones, claramente que está hablando de Catherine Zeta Jones, que también es de Eleven Oceans. Muchos se quejan de las películas, pero las vieron todas, claramente. Sí, obviamente. Para quejarte de la película tenés que verla, primero. La ves y después te quejas. Bueno, está como plagado de muchas referencias a temas de este tipo de películas. Bueno, yendo al armado del segundo equipo de Rick, vemos uno de los regresos, otro regreso muy esperado de esta temporada, Mr. Poopy Bad Hope. ¡Wiii! Realizamos bastante nosotros. Claro, antes de empezar a grabar estuvimos hablando bastante, no llegamos a ninguna conclusión. Pero bueno, nosotros en nuestros capítulos previos, que hablábamos de las múltiples dimensiones, decíamos que es probable que algunos capítulos... ¿Es probable o no? O puede ajustarse que algunos capítulos que son así como este, medio autoconclusivos, pueden estar transcurriendo en otra dimensión y no en la C137, o bueno, la que sea que estemos siguiendo, ya se cambió tanto de dimensión. Y uno de esos capítulos será justamente el capítulo de los parásitos de la segunda temporada donde vemos por primera vez a Mr. Papi Bad Hope. Yo creo que este capítulo tiene las características que vos planteabas o que el Lautaro de la dimensión de ese capítulo planteaba. Es autoconclusivo. Arrancan ya directamente desde la aventura y no desde la casa. O sea, en este capítulo no vemos en ningún momento, ni siquiera en el final, vemos ni a Jerry, ni a Summer. Sí, a Summer y a Betsy la vemos al final. En el flashback. Ah, sí, bueno. Cuando es ya el no sé cuál número de giro, como número 100 o algo por el estilo. Pero a Jerry no lo vemos nunca. Pero a Jerry no lo vemos nunca. Así que esto nos daría por lo menos la pauta de que, y además aparece Pupi Bad Hope, que sería en ese... Ustedes lo que sostienen es que... Puede ser una dimensión en la que Betty y Jerry siguen divorciados, ¿no? Jerry no estaba en la casa. Ustedes lo que sabían es a partir de pensar de que, como en Mr. Pupi Bad Hope en la segunda temporada, todo el mundo lo conoce, pero no es... Nosotros no sabíamos de su existencia previamente, que estamos viviendo otra dimensión donde siempre estuvo ahí, y que esta dimensión sería esa misma y no la que siempre seguimos. Claro. Para mí, yo cuando terminé, porque obviamente habíamos charlado de esto anteriormente, yo cuando terminé este capítulo dije, para mí esto como que un punto... No sé si desmorona, pero me empezó a generar más... Estaba bastante convencido de la idea de que esa dimensión de Mr. Pupi Bad Hope era otra. Estoy ahora pensando más en que no, y hay alguna otra explicación por la cual nunca lo habíamos visto antes. Acordate que dicen que es un amigo de la familia de hace mucho tiempo, y Rick no llevaba más de dos años en la casa con ellos. Sí, pero yo creo que, nada, Laguna del guión. Un brujo lo hizo, y no significa esto que estemos viendo otra dimensión, porque la verdad que el Rick y el Morty que vimos son demasiado Rick y el Morty que siempre vemos, y me llama la atención que sean otros. Aparece poquito Mr. Pupi Bad Hope, pero la verdad que la primera escena, cuando está... Yo me estallé de la risa. Cuando estaba escribiendo en el pizarrón, oh, we... Y le hice esta palabra, la van a escuchar mucho. No pude parar de reírme, y después cuando vuelve a aparecer, cuando empiezan a hacer las cosas aleatorias, rematando vacas, diciendo... Otra cosa que me parece muy graciosa de ese momento, cuando aparece la primera vez, es que él está, si bien es chiquito, está en puntas de pie escribiendo en el pizarrón, todavía que puede escribir más abajo, y el nombre donde dice Mr. Pupi Bad Hope, que está escrito mucho más arriba, se nota que hay dos banquitos como que se paró para escribirlo más arriba también. Son detalles de animación que son... Va, innecesarios, que uno no los criticaría por no ponerlo, ¿no? Pero bueno. Pero tiene muchos detalles este episodio, todos los alienígenas que hay en la convención, están todos detallados. Vemos a una que es algo que ya repetimos bastantes veces, que tiene tres tetas, que es algo que aparece mucho en Rick and Morty. Bueno, al igual que el capítulo anterior, hay un par de voces invitadas, de actores de voz invitado, por ahí no tan conocidos para el público en general, pero bueno, está Elon Musk. Elon Musk. Bueno, está nombrado directamente en el capítulo, que es el creador de los autos Tesla, y que además es fanático de la serie, que ya lo ha dicho en varias ocasiones. Se presumía que podía llegar a aparecer en algún capítulo. Tuvo en un capítulo de Big Bang Theory, también en su momento. Es físico el tipo también, aparte de ser multimillonario, dueño de empresas como Paypal. Se ve que tiene un poco de tiempo, con la plata que hace. Puso un auto en el espacio. O sea, mandó un auto en el espacio. Tan fuerte venía. Sí, sí. A ver, pero... Pero bueno, creo que el tipo debe estar considerándose el Stephen Hawking de su generación. No por ahí, por los logros físicos, sino por estas cosas de aparecer en cada pieza de cultura popular en la que puede. Claro. Lo tenemos en su versión de Elon Musk, que es Colmillo, Musk, ¿no? O sea, esos casos en los que los chistes son... Muy obvios. Muy obvios. O sea, no lo pensaron demasiado, pero me parece que funciona muy bien como tal. Y que además acá no es que no existe Elon Musk y que es el verdadero, sino que hay uno que ya existe también. Sí, está bueno las referencias que hacen de que es... del original, de que se van, que no, o las críticas de que es controlador y esas cosas, porque hay gente que tiene el ego tan arriba que, ah, no, hablen perfecto de mí, porque si no me voy. Lo que no entendí es cuando están hablando con Ricky Muerti que los hace correr a un costado. No, eso no se entiende. No se entiende eso. Yo lo entiendo... Lo puedo entender si viene del lado de la crítica a las películas de dar dramatismo a una conversación. No sé si viene por algo en particular del personaje de Elon Musk. Bueno, y traer otra referencia que también habíamos tenido en el capítulo anterior en relación a los peligros de la inteligencia artificial, entonces ya hasta el final, ya habíamos hablado en el primer capítulo con respecto al holograma de Rick, que se hablaba de esto de Asimov y inteligencia artificial, y acá lo trae de vuelta y bueno, tiene que ver con justamente el trabajo que hace Elon Musk de inteligencia artificial también. Exactamente. Y por otro lado, quería mencionar que Miles Knightley fue interpretado por Justin Theorux, que para el que no lo conoce, le dejo de tarea para la semana que viene, ver The Leftovers, que es una serie increíble, así pueden apreciar el trabajo actoral de este tipo y de paso ver una muy buena serie. Y que además la animación, el dibujo se parece mucho, además de a Freddie Mercury y a una etapa de Mauricio Macri con bigote, a el actor que hace la voz. Sí, 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 tiene un aire la animación también. Otros personajes que aparecen solamente para decir un par de líneas y nada más y se dan el lujo de usar diseños y de vuelta historias que podrían tomar un capítulo entero como hablábamos en el episodio anterior. Tenemos a Efesto, que es el dios griego del fuego y la forja, que solo está para traer una referencia a Marvel. Nada más. Sí, le revolea un hacha o un martillo. Un mazo, ¿no? Es un mazo. Sí, es un martillo, no sé qué uno va a recordar. A Rick y Rick la para a los Thor Ragnarok y que además tenemos la también referencia a Doctor Strange con la capa que ya habíamos visto en el trailer y que tiene que ver con una historia de Dan Harmon como guionista. Claro, Dan Harmon hizo, parece, algunos aportes a una versión muy inicial del guión de Doctor Strange y parece que, bueno, no parece, no está acreditado y encima limpiaron casi todos los chistes que hizo. Así que no sabemos si habrá quedado bien la relación y esto habrá sido un pequeño sopapo. Yo intuyo que no quedó muy bien la relación. Habría que verse algún chiste a Israel o algo por el estilo que lo vimos en Ring a Morty y lo vimos en Community que quizás hay también. Bueno, al final vemos que todos los giros, todo lo que pasó durante todo el capítulo que parecía que Rick estaba perdido o siempre un paso atrás del villano de turno, en realidad de vuelta fue todo un plan de él del ser más inteligente del universo solamente para evitar que Morty venda un guión a Netflix. Perdón, no sé si a usted le pasó, todo esto a mí me hizo acordar mucho, mucho, mucho al capítulo de la simulación adentro de la simulación adentro de la simulación que hacía... Sí, aunque te digo que no te... Ese capítulo se entendía cada vez que había sido igual me parte vuelta para mí la idea que acá no se entienda ya al final nada de lo que está pasando sobre todo en esa discusión que van teniendo Heysatron o Heistron. Ya no sabemos si es Heysatron. Ya nos perdimos. Es Heysatron porque tienes el chip madre que debe ser él. La discusión con Rick de nenes de 10 años diciendo no, pero yo soy Superman, no, pero yo soy Batman, no, pero yo soy Goku, no, pero yo... Y así durante dos horas. Para toda mi vida. That was my plan the whole time. That's what I wanted you to think. I knew you say that. I programmed you to believe that. You think that's true because I wanted you to think that. Y que esas más de dos horas que Poopy Basko aparentemente como tiene los ojos rojos se ve que escuchó toda la discusión. No cerró los ojos nunca. no cerró los ojos nunca. Ah, bueno, es una referencia a Matrix. Claro, porque le dice cuando Morty le pregunta qué carajo está pasando le dice ¿Qué está pasando, profesor Poopy Butthole? He's learning. Que es el momento en el cual Neo como que él empieza a ver los ceros y los unos y no recuerdo mal y le dice que está aprendiendo. También Mr. Poppy Basko habla de de clases sobre cuestiones que tienen que ver con las mujeres afrodescendientes y hace referencia a una persona que existió importante en una parte de la historia estadounidense que es Maya Angelou que es una escritora poeta etcétera que muy referenciada con cuestiones que tienen que ver con los derechos sociales de justamente los afrodescendientes. Ahora sí volviendo a lo que dejamos ahí a lo que dispara la trama de la historia el guión de Morty para Netflix es bueno de vuelta si 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 atendieron con ganas al género entero de las películas de roa Netflix directamente lo trataron de producto para minucualidad mental acá hablan de Netflix puntualmente no es que es Zedflix o Netflix es Netflix yo supongo que debe haber algún consentimiento porque en Estados Unidos no está permitida como la comparación con marcas no hay necesidad de que haya consentimiento lo pueden hacer tranquilamente y yo iba a ir al hecho igualmente bueno en un momento Summer dice si 5 de mis amigos tienen ofertas de Netflix el chiste de que la vara de Netflix es baja yo tengo que decir que esto ya lo hizo South Park hace 2 años acá le juega un poco en contra las demoras de la producción a Rick and Morty porque el chiste por ahí hace 2 3 años era nuevo o gracioso va no gracioso sigue siendo igual la ejecución está muy buena pero hay un capítulo de South Park que es muy parecido que todos se disfrazan de superhéroes y tratan de venderles películas y series precuelas de sus personajes a Netflix y directamente cuando llaman a Netflix atiende uno y dice hola Netflix su proyecto tiene luz verde o sea más ácido más fuerte todavía pero no deja de ser verdad por lo que vemos en el catálogo de Netflix todos los meses y sí bueno no sé ahora capaz bueno el capítulo ya después termina con una escena poscrita donde volvemos a ver a Mr. Papi Bad Hole intuyo que por última vez en mucho tiempo calculo que guardarán el personaje un poco va capaz que no capaz que se vuelve recurrente ¿alguien entendió algo de esa escena? lo que yo creo que se entiende es que la trama de las películas de este estilo es pende un hilo digamos ¿no? porque cualquier cualquier cosita que diga bueno ¿cómo hicieron los alumnos para aprender tan rápido a pelear karate? hay una justificación igual no todo depende de que las cosas se den de una sola manera y de una sola específica manera es muy difícil que eso pase yo creo que lo que la primera impresión que me dio cuando veo la cena post crédito es que de alguna manera una vez más medio que le cagan la vida a Mr. Puppy Bad Hole también eso es lo que veo que otra vez va a tener que no sé va a tener que conseguir trabajo ahora porque ahora está tomando una cerveza arriba del techo pero sin laburo tiene que mantener una familia Mr. Sintra Bad Hole volvemos con nuestra sección noticias de la ciudadela si donde te contamos algo que no tiene que ver estrictamente con el capítulo del que hablamos en esta emisión de todos vamos a morir que es una mala noticia si estás escuchando este podcast y viendo la serie a medida que va saliendo de alguna forma totalmente legal te contamos que el domingo que viene que es domingo primero de diciembre no va a haber capítulo de Rick and Morty ¿por qué? Miterio nadie sabe puede llegar a ser alguna cuestión de programación no creemos que tenga que ver con que no llegaron a dibujarlo todavía entendemos que ya está todo hecho estos cinco capítulos no que están corriendo están pidiendo prórroga para rendir el final sino que tiene que haber una cuestión de programación de Adult Swim que arranque termine estos cinco capítulos el quince no el quince con lo cual el primero no tenemos el domingo que viene no tenemos capítulo el ocho vamos a tener el cuarto capítulo que Pablo dice que se llama Cloud and Harder Special Rick Special Rick Teams Morty en obvia referencia a la ley del orden unidad de víctimas especiales especiales de que va a tratar el capítulo ni la más pálida idea y digo pálida porque no puedo decir porque estoy en la dimensión ATP 12 bueno antes de despedirnos le vamos a pedir como en los últimos capítulos hemos hecho que si llegaron hasta acá quizás porque les guste lo que hacemos le vamos a pedir que compartan este podcast con algún amigo amigo de amigue que vea Rick and Morty que lo pongan en sus redes sociales así nosotros podemos ahorrar plata para ir a la nosotros volvemos el miércoles 11 de diciembre cuando ya podamos discutir un nuevo capítulo de Rick and Morty y nos despedimos diciendo nadie existe a propósito nadie pertenece a ningún lugar todos vamos a morir escucha y suscríbete a este y otros podcasts de termo en spotify itunes google podcast o en donde te pinte seguinos en arroba termopodcast entonces si ustedes tienen relaciones cogen vestidos serían de novia de chanel o comunes no no depende el depende el día y hacen algún agujero extra o con los que tienen los alcances no no se usa en general el agujero de la no